Listo, ansioso, ya la quiero ver. Digo, las últimas cosas que ha enseñado Marta de Mirigalera como productoras han sido muy divertidas, han sido muy innovadoras y como que se ha quitado un poco el estigma del cine mexicano como gris de políticos y corrupción y drogas que han hecho una onda como mucho más fresca, mucho más, este... si no familiar, como más alegre, como vas a posártela bien al cine que creo que nos hace falta en este país ir a posártela bien. Entonces estoy ansioso por verla porque aparte incluye música regional mexicana entonces está... creo que va a ser un muy buen producto y ya la queremos. Yo supongo que porque eres muy joven, has aplicado mucha bien a las veces que sales con tus amigos que una última y nos vamos, ¿no? O sea, como que el título nos hace que nos identifiquemos con ella. Lleva unos ya como 12 años aplicando una última y nos vamos pero es que es de ley, es como el que antes decía, ¿no? el que muchos despide, pocas ganas tienes de irse ahora es como, ahora es una última y nos vamos es como, ya sabes que te tienes que ir, que mañana trabajas que tienes llamado o lo que sea pero dices siempre una última y nos vamos y terminas siendo como unas diez últimas y este... pero sí, es como nuestro día a día y es de... ya ni siquiera es como de una etapa o de una edad porque la aplicamos todos en todo momento entonces, pues a ver, a ver de qué tal. ¿Vendamos un poco sobre tus proyectos? ¿Vendamos? Pues ando muy contento, el señor de los cielos sigue dando frutos ahorita he estado haciendo giras No sé que le agreguen ajedrez No, mira, mira luego les voy a contar esa historia Luego les voy a contar esa historia Este, que bueno, seguimos hablando en dos canales diferentes Además aparte en Netflix que tuvo un accidente impresionante Que ahí he estado como en gira haciendo formatos, prografos, presencias y todo el rollo Y en 3 semanitadas empezamos con el proyecto de cine Acaba de terminar uno en Monterrey que se va a llamar Ciento Chuposturas, por Cuno Becker Y este, antes hice uno en Guanajuato que se va a llamar La Mina, es de Terror Entonces ando como en el cine, he hecho mucha tele Pero yo creo que casi todos les vamos a decir que el cine es como nuestra mitad Entonces, ahorita ya estamos boqueteando mucho con el cine Gracias a ellos por muchas, muchas descripciones Entonces tenemos este de Guanajuato en Monterrey En 3 semanas empezamos otra, entonces con todo ahí estamos